El veredicto condenatorio lo fue por dos de los acusados, toda vez que se acreditó fehacientemente a través de peritaje, además de lo señalado por estos acusados como medio de autodefensa, que efectivamente fingieron la firma de dirigentes vecinales en ciertas actas de entrega, que son documentos oficiales, pero el tribunal lo cataloga de esa forma, que son emanadas de la municipalidad de Tibián Viejo y que dieron origen en definitiva a los decretos de pago que habían sido cuestionados en este juicio.